Nosotros tenemos la resolución 337 que dice en su parte pertinente si hubieran observaciones o correcciones, estas serán resueltas por el Pleno tomándose nota de la misma. Entonces, considero que ese resultado, presidente, que en principio se consignó de 20 votos contra 18, no es el resultado real del acontecimiento que debe ser plasmado en un acta, y mucho menos donde se va a definir una posición con relación al acta. Y solicito seguir con el orden del día, presidente. Nos estamos yendo al fondo de la... Vamos a seguir dándole la palabra a los demás senadores que se escribieron para este mismo punto. Así como le respetamos a usted, hay otros senadores que también se escribieron para hacer otras solicitudes. Presidente, pero estamos solicitando nosotros la unidad del debate sobre la cuestión que se está poniendo a consideración. Se están yendo a la sesión anterior. Nosotros consideramos que... Se le cortó el uso de la palabra al senador Juan Carlos Galaverna. Gracias, señor senador. Respeto para todos. Presidente, ¿cómo no sabemos que nos retiramos, presidente? Nosotros no podemos hablar que esta pachazada que se está poniendo a ser que ha necesitado. Quieren, quieren seguir tratando la sesión anterior. Quieren tratando la sesión anterior. A votación la corrección... Presidente. Se le concede el uso de la palabra. A votación la corrección del acta de la sesión anterior. A votación. A votación. A aprobado. Se corrige. 20 a 20.